Buenas tardes, fallo que se formula en conformidad con la estabilización de los artículos 39 y 39 bits de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas correspondientes a la licitación pública nacional número LO 009000964, EDI 17 2022, relativa a suministro y colocación de ese elemento vertical para la atención de 790 piezas en la zona norte de la red federal libre de viaje en el estado de Jalisco. En la ciudad de Zapopo, en Jalisco, se hicieron las 14 horas con 20 minutos del día 18 de mayo de 2022, de acuerdo con el aviso de fallo de fecha 18 de mayo de 2022, al diferimiento de fecha 6 de abril de 2022 y a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 16 de marzo de 2022 en un acta de presentación y apertura de las proposiciones técnico-económicas de esta licitación. Para conocer el fallo, estas secretarías se reunieron en el auditorio de uso múltiple del Centro ECT de Jalisco las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto su servidor ingeniero Francisco López Pico, subdirector de obras en representación del ingeniero Ernesto Rubio Ávalos, director general del Centro ECT Jalisco, facultado mediante oficio número ECT.6.14.001, diagonal 2022, de fecha 4 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Me acompaña en este acto el licitado Ricardo Peregrina Noriega, jefe del Departamento de Contratos y Destinaciones, a quien cedo el uso de la palabra para continuar con este evento. La convocatoria llevó a cabo una revisión, análisis, cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las propuestas presentadas por los licitantes de los términos de lo previsto en los artículos 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como los artículos 63, facción 2, 67 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, herramientas, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en la Ley Oficial de la Federación 9 de septiembre de 2010 y, como dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, la presente licitación. Por consiguiente, a continuación, se describen los resultados del proceso de evaluación. No hubo licitantes desechados. La relación de licitantes con las proposiciones no son evaluadas por economía procesal, con fundamento opcional al párrafo tercero de la base cuarta de la convocatoria, la presente licitación no se valió por economía procesal, ya que por el monto económico de su proposición, numéricamente no puede alcanzar o superar la propuesta solvente con el mayor puntaje. La relación de licitantes con las propuestas resultaron solventes y que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación en puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son los siguientes. Nombre y puntaje Urbacons S.A.S.B. 96.95 Highway Solutions S.A.S.B. 89.80 GAPS Construcciones 88.25 Fabricación de diseñamientos orientales y verticales 86.84 Pintramex S.A.S.B. 83.89 Latin American Eats S.A.S.B. 83.81 Codecam Construcciones S.A.S.B. 82.84 Por lo cual, la proposición que entre los calificados como solventes no satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados asegura de mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y por haber obtenido mayor puntaje conforme a previsto en el artículo 67, fracción segunda del reglamento de la retirada de ley que los criterios de evaluación por puntos o porcentaje establecidos de la base cuarta de la Comunicatoria de la Registración Pública Nacional fueron presentadas por Urbacons S.A.S.B. con un punto total de su propuesta de 4.401.472 pesos con 7 centavos con el IVA incluido El presente fallo suelta efectos de notificación en fondo para el empresa Urbacons S.A.S.B. y por ello su compromete obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del 24 de mayo de 2022 a las oficinas de la Subyección de Obras donde además deberá presentar la opinión de cumplimiento de evaluaciones fiscales en sentido positivo vigente emitido por el SAT entregar también la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo vigente y su garantía de cumplimiento y anticipo así como la documentación necesaria para la elaboración de su contrato también de iniciar los trabajos el día 1 de junio de 2022 con una duración de 180 días naturales una vez seguido el fallo procedemos a firmar el acta respectiva con la firma del acta la palabra de la Comunidad 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 de la Comun